Distrito Electoral de Buenos Aires, fórmula de juramento 4, Juan Marino, Matías Molle, Julia Estrada, Rodríguez, Luana Volnovich. ¿Están? ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por Néstor, por Cristina y por los derechos de las y de los trabajadores, juro. Por la patria, la Constitución, la soberanía nacional sobre nuestras Islas Malvinas y nuestros recursos naturales, por el pueblo de la nación que va a sufrir la agresión de la motosierra y a 40 años de democracia por la memoria histórica de nuestro pueblo, 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, dictadura, genocidas y fascistas, nunca más, sí, juro. Si así no lo hiciera la patria o lo demande, quedan ustedes incorporadas e incorporados a partir del día 10 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!